¡Para dónde jugarlo, máquina! ¡Para dónde, para dónde, tío! ¡Para dónde! ¡Oh! ¡Oh! Me estará gozando demasiado, ¿no? Vamos a poder aguantar eso Vamos a poder aguantar eso ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Ángel, hola! ¡Bienvenido! Ahora he visto el mensaje de Ángel ¡El Chester va ahí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Buena, Juanlu! ¡El Chester va a los ranillas, eh! ¡Jejeje! Sí, dándole caña al Brawl, tío ¡Bienvenido! ¡Buena máquina! ¡Buena máquina! ¡Buena máquina! ¡Buena partida! ¡Jejeje! ¡Mi Juanlu de nuevo! ¡Cómo no! ¡Con su Super Bea, tío! ¡Con su Super Bea, máquina! ¡Es alucinante, eh! ¡Alucinante, tío! ¡Bueno! ¡Cuidado que hay un sapo ahí! ¡Adi, Miki! ¡Gracias por seguirme, tío! ¡Bueno! ¿Cómo, cómo, me ha...? ¿Cómo? ¡Pero va mal, tío! ¿Cómo me ha pillado ahí, tío? Un gol Oh, que pena Oh, mi cual, oh Dios No, ahora mismo, Ángel, no voy a rotar, ¿vale? Ahora mismo no voy a rotar, estoy con las máquinas Y no puedo rotar Buenas, Juanlu Oh, que pena Oh, vaya pase que le ha dado, tío Vaya pase, maquinario Vaya pase Uf Buena Bailando con mi Juanlu Bueno, vaya a ti Vaya a ti, maquinario No, tío Voy Me van a pegar al final Hoy para ir al final, tío Estoy con estas dos máquinas Y no quiero ir mi ni al final Buenas, Juanlu, tío Buenas, maquinario Raul son, forever ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Buena! Que si me puedes proponer una... Para la rotación de sala, claro, puedes proponer... Lo que pasa es que está claro que cuando estés con gente como la que estoy jugando ahora... ¿Tú qué harías? ¿Tú vas a rotar? No creo. ¡Buena, Juanlu, tío! Bueno. ¡Vamos allá! 7,50, ¿no? Si ganamos. ¿7,50 si ganamos? Creo que sí, ¿no? ¿Me lo puede poner alguien por ahí? ¡Están listos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Buena, buena máquina, vamos Ahora, ahora leo eso No me ha puesto No me lo creo, tío ¿Nos jode la partida Esta gente? No creo, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda ya! No me creo, si creía que la había matado ¡No, tío! No, no, no Madre mía, ¿cómo juega este tío? Madre mía, tío ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, colega! ¿De qué planeta este zagas, tío? ¿De qué planeta este zagas, colega? Madre mía, tío No, 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 me he equivocado Me he equivocado Esa ulti hay que... No me lo creo ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, máquina! ¡No me lo creo! ¡Qué bien! ¡Qué bien habéis jugado, tío! De verdad que sí ¡Qué bien habéis jugado! ¡751, tío! ¡Increíble! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡Livante! ¡Livante, tío! ¡Hostia, tío! Agradecerle a Blacksy, tío Y a Juanlu De verdad Agradecérselo un puñado Me encanta ese sonido ¡Vamos, tío! ¡Tocke! Pero lo que le va pa' allá Es bien gordo ¡Soy el dicho! ¡Ay, don't like, coca bola! ¡A mí me gusta el weapon!